Gracias a la tecnología por hablarles este día a la instancia, pero con el alma. Y puedo abrazarles con gratitud a ustedes, hermanos y hermanas de lucha e ideales integrantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Infinitas gracias por otorgar este premio en esta etapa de mi vida y de mi patria. Cuantos miles y miles de nicaragüenses persistimos en la esperanza de que rescataremos para nuestra querida Nicaragua su derecho a ser libre y feliz. Gracias también a los encantables luchadores y luchadoras de la Asociación Nicaragua Libre por la iniciativa de nominarme para este premio tan significativo en este momento. Reciban en mi palabra las de miles de nicaragüenses que de diferentes formas refutimos hoy a un régimen empeñado en imponer el terror. De eso quiero hablarles. La represión con que el régimen respondió a la insurrección ciudadana en el insulto de Arrín multiplicó nuestra indignación contra los adultos del poder injusto. Y también potenció nuestra lucha de los años anteriores. Fieles a nuestro principio y acompañar a la gente en el lugar de los hechos, destruimos en las puertas de las cárceles buscando presos, en los hospitales buscando heridos, en las morgues identificando muertos, en las casas de los asesinados acompañando su duelo, siempre documentamos el horror que estamos viviendo. Siempre estuvimos en las calles con la gente en las marcas. Allí estamos el 30 de mayo con las marcas de Arrín. También, en la última marca del 23 de septiembre, cuando lesionaron de gravedad su voz izquierda y su nariz, a Helen Alvaro, a quien también acompañamos en el hospital privado donde la abendía. Esta chavala valiente, el que hoy me representa. Helen, recibe vos, en nombre de toda la víctima, este garazón que le pertenece. Los ataques, la campaña de odio y la prostitución subieron de todo, pero nadie da obligada a nuestro ánimo y decisión. Gracias. 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 Mi nombre es Carmen Arauz, soy nicaragüense y para mí es un grandísimo honor estar aquí en representación de doña Vilma Núñez de Escorcia para recibir este merecido premio, este merecido reconocimiento por su labor y trayectoria en pro de los derechos humanos. Vilma Núñez es una persona que toda su vida ha luchado y levantado su voz en pro de la justicia e igualdad de derechos. Algradezco a quien haya elegido para recoger su premio. Fui una víctima más de la represión de la dictadura de Ortega. Doña Vilma me mostró su apoyo incondicional estando presente en el hospital y posteriormente con su equipo en todo el proceso de denuncia contra la policía del gobierno. Desde cualquier plataforma todos debemos seguir pidiendo justicia y denunciando a todos aquellos que violen nuestros derechos. Actualmente queda mucho camino por recorrer y se necesitan más personas valientes y fuertes como doña Vilma para darle voz a aquellos que no la tienen porque los han callado con la represión. La labor de doña Vilma es de primera línea por todos los riesgos que conlleva. Y una de las razones por las que hoy no está aquí. Pero bueno, físicamente no está, pero de corazón y ya va así. Bueno, y de manera personal agradezco al gobierno de España el haberme otorgado el asilo político. Y hoy, como una exiliada más, desea regresar a una Nicaragua libre, democrática, sin precios políticos, donde se respeten los derechos de todos los nicaragüenses. Gracias.